Este viernes 9 de septiembre, la comunidad estudiantil del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, COVAT 01, estará celebrando los 34 años de la fundación de su institución. Para celebrar este acontecimiento, se realizará la tradicional carrera de aniversario. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar en las oficinas del plantel en el horario matutino de las 7 a las 10 de la mañana y en el vespertino de la 1 a las 2 de la tarde. El punto de salida de esta carrera será la explanada Esteban Baca Calderón en punto de las 7 de la mañana. De ahí, el recorrido será por la avenida Guerrero hasta el Monumento a Juárez, continuando por la prolongación Guerrero por 1.2 kilómetros hasta incorporarse en la calle Morelia hacia el lado derecho y posteriormente incorporarse hacia la izquierda en la prolongación Tecnológico y continuar por la avenida Tecnológico atrás del TEC hasta el bulevar Pedro Pérez Ibarra hacia la meta en las instalaciones del plantel. Las categorías son varonil y femenil, alumnos, exalumnos, padres de familia y libre. Se recomienda utilizar el número de participante. Como ya es una tradición, la ceremonia de premiación a los primeros lugares de esta competencia se efectuará en la explanada del plantel. El COVAT 01 se ubica en Boulevard Pedro Pérez Ibarra, 2801 Colón Infonavit.